un poquito de agua y jabón de este que usamos para lavar y con eso vamos a proceder los dejamos remojando un ratito nada más recuerden que esto es es baño en su mayoría y los alambres tampoco es que pueden tener mucho tiempo sumergidos en el agua pero no pasa nada si lo hacen por lo menos una vez así cuando sientan que ya los accesorios están un poquito sucios ya que hayan pasado unos 10 minutos 15 minutos vamos a proceder a limpiarlos con el cepillito lo vamos a mover vamos a pregar fíjense que estas son estas sillas igualmente las metí a lavar porque esta base tienen este baño y también se ensucia entonces hay que estarlas limpiando fíjense que así nada más ya se ven limpios y se ven bonitos otra vez vuelven a la vida nuestros accesorios luego lo que vamos a hacer es con un pañito le vamos a retirar el jabón el agua con jabón con un poquito de agua limpia vamos a quitar el agua es de jabón y los vamos a secar con un pañito de estos de algodón o un paño de estos que tenemos que usamos para limpiarnos las manos y los dejamos un ratito allí escurriendo que se les salga bastante el agua los sacudimos y luego lo que vamos a hacer es con el secador de cabello que en su mayoría todas tenemos en nuestras casas los vamos a secar para que no quede residuos de agua y obviamente no pase nada con nuestras piel para que siempre se les salga y recuerda que no quieren atacar por las manos y les salga todo para que no tengan contacto con losχitos de agua y los vamos a secar con el agua y todos los aporten el agua, las abogados, los batom maternars con los espaldos de agua y las batométales y de agua y losbeamos. Gracias. Gracias.